Hola sean bienvenidos a su canal Megóforo Gas natural mexicano, la abundancia desperdiciada Iniciamos ¿Sabías que México cuenta con el segundo yacimiento más grande de petróleo del mundo? Pues sí, se llama Cantarell y se han extraído de él, desde su descubrimiento al día de hoy, 40 mil millones de barriles de petróleo Pero lo que no sabías es que también es un importante yacimiento de gas natural a nivel mundial Un país del tamaño de la zona metropolitana de México Da un ejemplo claro de por qué el gas natural es muy valioso e importante para un país Este pequeño país del tamaño de la zona metropolitana de la Ciudad de México Es el país con el ingreso por habitante más alto del mundo Te hablo de Catar Un país que era muy pobre y vivía de la pesca y del cultivo de perlas ¿Qué hizo que este pequeño país, sin tierra fértil, lleno de arena, estéril, desértico, se convirtiera en un país de ricos, en un país con abundancia? La respuesta claramente es el gas natural La riqueza de Catar proviene en un 90% de la venta y exportación de su gas natural Te diré que si México tan solo en Cantarell tiene y tuvo gas natural equivalente al que cuenta Catar ¿Por qué México, es la pregunta, tira su gas a la basura? Todo se debe a que cuando Cantarell inició operaciones en el año de 1979 El expresidente José López Portillo Además de quebrar al país Y que según su propio dicho Él mismo dijo Dejaré al peso como perro callejero Y así lo hizo Dejó a todo el país en la calle Y quebrado Este doloso presidente Inepto a más no poder Decidió importar gas natural de Estados Unidos Cuando Cantarell es uno de los depósitos más grandes del mundo Sin embargo, José López Portillo Decidió importarlo de Estados Unidos En lugar de establecer plantas de licuado de gas y gasoductos suficientes Para satisfacer la demanda interna Primeramente y posteriormente exportar ese gas Ordenó que se prendieran los pozos Y se dejara quemar el gas Durante años se estuvo quemando el gas sin explotarlo Mientras importábamos el gas de Estados Unidos Y así se hizo Hasta que Otro inepto El expresidente Ernesto Cedillo Autorizó en el año 2000 El mayor crimen cometido contra nación alguna Que para que el gas natural No interrumpiera La explotación del petróleo Del segundo depósito mundial Más grande de gas y petróleo Cantarell Sí, así como lo escuchas Para que el gas No estorbara La explotación del petróleo Ernesto Cedillo Se gastó 40 mil millones de dólares En establecer Ojo En lugar de refinerías que valen 4 mil millones de dólares Y plantas de gas licuado En lugar de eso Instaló A un costo de 40 mil millones de dólares Que incluyen el costo del financiamiento Fábricas de nitrógeno Hágame usted el favor ¿Qué tiene que ver La fabricación de nitrógeno Con la elaboración de gas licuado Para exportación O la producción de petróleo? Pues bueno Te comento Que el nitrógeno es tan caro Y aquí te doy el ejemplo Hoy en día Cuando compra el gas para su casa El gas doméstico en la Ciudad de México Vale actualmente Entre 15 y 17 pesos el kilo Pero si usted quiere comprar El día de hoy Un litro De nitrógeno Se lo venderán a 100 pesos Esto es El nitrógeno Cuesta 6 veces más Que el kilo De gas doméstico Has de saber Que un kilo de nitrógeno Equivale En estado gaseoso Un litro de nitrógeno líquido Equivale en estado gaseoso A un metro cúbico De gas de nitrógeno Así Que cada día Desde el año 2000 Cuando lo ordenó Ernesto Cedillo Al día de hoy 2017 Durante 7 años Se han estado inyectando 1 millón 200 mil metros cúbicos Diarios de nitrógeno Que equivalen A un costo De 120 millones de pesos Cada día Que durante esos 7 años Suman De su inicio Al día de hoy 10 mil 80 millones de pesos Que se han gastado En inyectar nitrógeno Al yacimiento de Cantarell Lo que ha provocado La pérdida de uno De los yacimientos De gas natural Más grandes del mundo Un crimen De lesa humanidad La mayor atrocidad Cometida Contra la economía De un país Sin justificación Alguna Te comento Se ha perdido Y no hay responsables Ni acusados Y nadie culpa a nadie Lo cierto es que Si los hay Y también El nitrógeno Inyectado Durante 7 años Se ha mezclado Con el gas natural Y ya no es posible Explotar El gas natural Del yacimiento De Cantarell Ya que ahora Está contaminado Con nitrógeno Y refinarlo Para su venta Ya no es redituable Por lo que hoy día Lo tiran Dejándolo salir A la atmósfera Si un país Como Qatar Se hizo rico Con su gas natural La pérdida Del gas natural Proveniente De Cantarell Es inmensa Es una segunda Pérdida De deuda externa Sería el equivalente A duplicar La deuda externa Actual Es una pérdida Que no hay culpables Pero los debería De haber Y nadie lo menciona Toda esta situación Tiene remedio México cuenta Con otras reservas De gas natural Cantarell No es el único yacimiento Esperemos que El sabotaje De Cantarell No hay otra palabra El sabotaje De Cantarell No haya sido Para garantizar La compra De gas natural De México A Estados Unidos No quisiera pensar así Otra pregunta ¿Por qué Si el Golfo de México Es uno solo ¿Por qué Si los yacimientos Son contiguos En aguas profundas ¿Por qué La pregunta Escucha usted bien ¿Por qué Cada barril Explotado por Texas Vale siempre más Que cada barril Explotado por México Esa diferencia Diaria Constante Y reiterada De precios Es a todas luces Inexplicable Deberían valer Lo mismo Hoy día México importa El 81% Del gas natural Que consume De Estados Unidos Lo que es absurdo Y extraño Nada Lo justifica Nada Lo justifica Opiniones Habrá muchas ¿Tú qué piensas? No olvides Suscribirte A mi canal Agrega favoritos Y comparte Tu amigo Megóforo Hasta pronto Chao Poincen app Des electoral A bitcoin A A A A B A� ¡Gracias!